Un día en el año 400, desde el volcán de Boya de Ceren se veía muy tranquilo. Un rato después el seo se escondió y todo estaba nublado. Un temblor ocurrió, la gente muy asustada corrió y humo salió del volcán. Todos los habitantes se asustaron y comenzaron a correr y a gritar. El volcán comenzó a sacar lava y a hacer erupción. La lava salía y salía y cubría todo a su paso. Piedras como caían del volcán. Todas las cosas quedaron destruidas y sumergidas bajo 14 capas de ceniza. En 1976 un tractor encontró joya de Ceren. Face and Sheets fue a investigar para ver todo lo que pasó en Boya de Ceren. En conclusión, joya de Ceren es un sitio arqueológico. Tú puedes ir a ver cómo quedó todo después del desastre y también lo llamamos la pompea. Ahora podemos visitar joya de Ceren, es un sitio arqueológico. No, no, no. Laura, estábamos grabando. No, sí, yo sé. No, a veces no necesito. No, no es mi tractor. No, pero yo te juro que soy capaz de agarrar. Un día normal, el 24 de agosto de 79 DC, en Italia, Pompeya, hubo una erupción y la gente estaba muy asustada. Hubieron gases tóxicos que mostraron a la gente. Hubieron piedras, pomas y piedras volcánicas que pudieran destruir las casas. Y como por las 6 de la tarde hubo un lava. Esto causó que toda la gente se pudiera morir y sufriera. Aquí como pueden ver, es un patrimonio mundial que es donde toda la gente pudiera ver. Y como pudo ser que los arqueológicos pudieran encontrar a esta gente sufriendo por el monte de estudios que pudieron adoptar. Como ven, aquí están las casas enterradas. Y esto fue descubierto en 1748. Es un lugar bien importante. Y se pudo descubrir cómo es que la gente vivía y cómo fue nuestra estructura. ¿Dónde está mi tractor? No, pero yo te juro que soy capaz de agarrar. El 28 de agosto de 79 DC, Pompeya, hubo un gran error. El 24 de agosto en John Pella. No, no, espérate, estoy grabando. Vaya, vaya. Empezó a erupar el volcán. Pero tenemos que terminar. Pero tenemos que terminar. ¡Piráate! ¿Y tu tractoras? No, espérate, estoy grabando. Bueno, entonces empezó a sacar humo. ¡No, al fondo! Ya, callate, puchica. ¿Y qué es lo que está pasando? No, Gerundio, espérate. Entonces empezó a sacar humo. Y muchos volcanes erupar el volcán y muchos volcanes eruparon. Bueno, espérate, espérate. Muchos volcanes eruparon. ¡Cállense, hombre! Estoy grabando. Estoy grabando. Estoy grabando. No, niño, eso no se hace cuando estaba haciendo la presentación. Se hacía así, ven. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!